En esta presentación discutiremos la evaluación de los resultados de las pruebas de auditoría. Al finalizar la auditoría, el auditor debe evaluar si las incorrecciones totales causan que los estados financieros estén materialmente incorregidos. Así que podemos imaginar nuestro proceso de auditoría, aquí estamos comenzando o planificando la auditoría, a medida que planificamos la auditoría, consideramos que incorrección sería que sería una incorrección material. Nuestro objetivo aquí es dar una opinión, ojalá esa opinión sea que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales. Por lo tanto, necesitamos saber qué es o qué constituiría una incorrección material, mientras pensamos en lo que constituiría una incorrección material. De hecho, también estamos considerando cuál es un nivel tolerable de incorrección, qué nivel de incorrección sería tolerable a nivel de los estados financieros. Luego, a medida que avanzamos en la auditoría, estamos dividiendo la auditoría en cuentas individuales, básicamente en aserciones, transacciones, estamos considerando a nivel de aserción, cuáles serían incorrecciones tolerables en los niveles de aserción a medida que pasamos por esa prueba al final del proceso de auditoría, luego nos imaginamos a nosotros mismos al final. Vamos a evaluar si las incorrecciones totales son erróneas, por lo que estamos considerando las posibles incorrecciones a medida que avanzamos en el proceso de auditoría, si causan que los estados financieros sean materialmente inexactos. Por lo tanto, estamos considerando volver al nivel de los estados financieros completos, tomando los estados financieros como un todo. Si sumamos el total de incorrecciones que básicamente estamos revisando a medida que avanzamos en la auditoría a nivel de aserción, ¿se sumarían para ser materialmente incorrecciones a nivel de estados financieros en su conjunto? Si los estados financieros están materialmente incomunicados. Y si ese es el caso, ¿qué pasa si los estados financieros, qué pasa si los miramos y decimos que los estados financieros están materialmente mal expresados? Hay algo que podamos hacer en ese momento, porque, por supuesto, realmente no queremos emitir nada más que una opinión básicamente limpia, una opinión sin reservas. Si podemos evitarlo, ese es básicamente el objetivo. Queremos ser capaces de decir, oye, tenemos buenos clientes. Tenemos clientes honestos, los clientes han dicho que reúnen su información de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Probamos las afirmaciones. Y, en efecto, hicieron lo que dijeron, y elaboraron los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si ese no es el caso, entonces vamos a solicitar a la gerencia que elimine la incorrección material. Entonces, si vemos una incorrección material, es muy posible. Podríamos decir, oye, podría ser algo que no es fraude ni nada. Por supuesto, podríamos ser algo que es un error o algún tipo de incorrección material. O podríamos decir, oye, nos gustaría que corrigieras esto, eliminaras la incorrección material, hicieras el ajuste que debe ocurrir, y que estuviera de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. De modo que podamos dar una opinión de que los estados financieros están representados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si la gerencia no realiza los ajustes necesarios, el auditor emitirá una opinión con salvedades o adversas. Y esto podría suceder si la gerencia dice, no voy a hacer que pueda ser el caso. De nuevo, podría no ser el caso donde básicamente está ocurriendo un fraude aquí. La gerencia podría tener una razón y decir, oye, creo que debería representarse de esta manera, por una razón u otra. Y vamos a decir, bueno, mira, tenemos principios de contabilidad generalmente aceptados, y los principios de contabilidad generalmente aceptados dicen que tienes que ponerlo en este forma. Y estamos dando una opinión en cuanto a si los estados financieros están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, su idea de quiero informarlo de esta manera, porque tiene sentido. Tiene sentido. Pero no son principios de contabilidad generalmente aceptados, posiblemente, correcto. Así que podríamos tener ese tipo de problema en uno o en un tema básicamente. Y si ese es el caso, y no podemos resolverlo, entonces, por supuesto, tenemos que informarlo en nuestra opinión de auditoría. Entonces, si es solo un tipo de cosa en la que ese es el caso, entonces vamos a ver a decir, son básicamente principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto que hay un elemento que se desvía de los principios de contabilidad generalmente aceptados y posiblemente explique por qué, ya sabes, la gerencia piensa que es importante representar eso y tomar esa desviación. Dando lugar a una opinión cualificada en lugar de una opinión no cualificada. Si es más generalizado que eso, o si están sucediendo muchas cosas, entonces tenemos que dar una opinión adversa. Y, obviamente, una opinión adversa sobre los estados financieros es prácticamente inútil para la empresa. Si no hay un acuerdo sobre las finanzas sobre la acción que la gerencia debe hacer para poner los estados financieros, es posible que también tengamos que desvincularnos del compromiso en ese momento. Y si no nos desentendemos, si se trata de dar una opinión adversa, o de desvincularnos, a menudo, termina, ya sabes, en una desconexión en ese momento. Por lo tanto, si el auditor decide que la incorrección es o puede ser el resultado de un fraude, y que el efecto puede ser material, el auditor debe obtener evidencia de auditoría para determinar si se ha producido un fraude material y el efecto, por lo que vamos a profundizar en el fraude para ver si tiene un efecto material. Y fíjense que aquí nos centramos realmente en los estados financieros. No se trata necesariamente del fraude en sí mismo. Es en cuál es la naturaleza del fraude en la que queremos sumergirnos cuál va a ser el efecto en los estados financieros. Porque, por supuesto, nuestro objetivo aquí es hacer una opinión sobre los estados financieros y la presentación de informes sobre los mismos, no necesariamente, como lo sería en, digamos, un caso de tipo penal. Entonces, si estamos auditando desde un tipo de situación forense, para buscar un tipo de actividad criminal de, ya sabes, un tipo de actividad de fraude, pero fíjate dónde está nuestro objetivo. ¿Es eso tratar de ver cuáles son los estados financieros y si se presentan los estados financieros? ¿Bastante? Ese es nuestro propósito principal. Eso es lo que estamos comprometidos a hacer. Piensa en las implicaciones para otras áreas de la auditoría. Entonces, ¿y una forma en que podríamos hacer eso, si es si es la gerencia inferior, si son los empleados inferiores los que cometieron el fraude o algo así, incluso si es sustancial, entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué otros tipos de áreas tienen influencia? Posiblemente no muchos, debido a los controles internos debido a la separación de funciones. Si el fraude, por otro lado, está en los niveles superiores de la gerencia, de nuevo, bueno, ahora, es posible que si hay fraude en ese nivel de tergiversación o tergiversación, entonces no podría ser más generalizado porque tienen más influencia, mientras que las personas de nivel inferior tienen restricciones debido a la separación de funciones. Por lo tanto, queremos pensar en qué es este resultado medio de fraude en otras áreas de los estados financieros y la credibilidad de la evidencia de auditoría que tenemos en los estados financieros en su conjunto. Discutir el tema y planear abordarlo más a fondo con el nivel apropiado de gerencia, al menos un nivel por encima de los involucrados en la comisión del fraude y con la alta gerencia. Entonces, si detectamos fraude, entonces, por supuesto, vamos a discutirlo con alguien la mayor parte del tiempo, el fraude son los empleados, y a menudo algún tipo de beneficio para los empleados, algún tipo de robo o algo así. Y si ese es el caso, entonces, por supuesto, hablamos con el nivel adecuado de gestión, posiblemente un escalón más allá, no el nivel de arriba, sino el de arriba. Y de nuevo, esperamos que eso sea algo que luego pueda ser detectado en ese nivel y atendido dentro de la organización y no nos dé preguntas sobre la integridad de la gerencia de nivel superior. Con suerte, lo que sería más problemático, sugiera que la gerencia consulte con un asesor legal. Así que siempre vamos a decir básicamente, oye, ya sabes, nuestro objetivo aquí es ver que los estados financieros se informen y que estén libres de errores materiales. Si tienes algún tipo de fraude o actividades ilegales que suceden aquí, el fraude es una actividad ilegal, podrías consultar con un asesor legal y seguir adelante. En ese sentido, nuestra responsabilidad, por supuesto, es con respecto a los estados financieros y la presentación de informes sobre ellos. Piensa en retirarte del compromiso. Ahora, si el fraude ocurrió en un nivel inferior, nuevamente, es algo que un empleado cometió un robo de fraude, incluso si es sustancial, vamos al nivel superior y podemos decir, oye, la gerencia del nivel superior no tenía controles internos bien diseñados o lo que sea. Se produjo un fraude que no debería haber ocurrido. Pero no es falta. No es el hecho de que el nivel superior de la gerencia estuviera involucrado de alguna manera o manipulando o engañando. Sin embargo, si el fraude se encuentra en el nivel superior de la administración, si percibimos que estamos recibiendo documentación que, ya sabes, fue alterada de alguna manera o que hay algún tipo de fraude involucrado en la representación de los estados financieros sobre lo que estamos comprometidos a dar una opinión, entonces podríamos decir, oye, vamos a retirarnos del compromiso. Y, de nuevo, eso no es algo que queramos hacer, porque perdemos mucho tiempo para hacerlo. Porque si queremos ser capaces de determinar esto en el front-end, ¿qué tipo de clientes queremos captar? Queremos captar clientes, queremos captar buenos clientes con integridad para no encontrarnos con este problema. Y si lo hacemos, si vamos a la mitad de la auditoría y decimos, ya sabes, no tengo ninguna fe en la integridad de la gerencia en este momento, entonces y en algún momento, tendríamos que considerar simplemente retirarnos del compromiso, también.